Hermanos propios es un hecho lamentable, donde su propio hijo da muerte a su señora madre en un apartamento con una arma blanca a la altura del cuello, le hace una cortada y allí desafortunadamente la señora se desangra y fallece. El joven, lo estamos buscando, este joven tuvo comunicación al parecer, según las informaciones, con uno de sus familiares en la madrugada donde indicaba que había cometido el asesinato de su señora madre. Estamos recogiendo todas las evidencias, testimoniales, pero también recolectando las imágenes de los videos que se encuentran en el conjunto de licenciar para que se entreguen a la autoridad competente, como es la fiscalía, y se termine la orden de captura. Y aquí es una invitación a este joven y a la familia del joven que por favor le indiquen que se entreguen para que respondan por este hecho porque de una u otra forma lo vamos a buscar para poner la exposición de la autoridad competente. El comandante enfatizó en la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a la violencia doméstica, así como en la necesidad de generar conciencia en la sociedad sobre la gravedad de estos actos. Hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier tipo de violencia intrafamiliar para evitar tragedias como esta.